Hola, bienvenidos y bienvenidas al canal. Hoy día los invito a realizar una nueva receta. Haremos un brownie vegano, sin gluten, sin lácteos y sin huevos. Acá pueden apreciar la imagen, está húmedo por dentro, exquisito. Estos son los ingredientes que ocuparemos. Yo se los dejaré escritos en la cajita de información. Partamos entonces con la receta. En primer lugar ocuparemos una y media taza de porotos negros ya cocidos. Ahora agregaremos media taza de aceite de coco. Luego es el turno de la leche vegetal. También ocuparemos media taza, esta vez de leche vegetal. Y también agregaremos dos cucharadas aproximadas de esencia de vainilla. Y ahora llegó el turno de triturar. Trituraremos estos ingredientes. ¡Gracias! 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 Ahora agregaremos tres cuartos taza de cacao amargo. También verteremos media taza de maicena. Y dos tercios taza de azúcar de coco. También agregaremos canela a gusto. Una pizca de sal de mar. Y a triturar nuevamente se ha dicho. Esto va quedando como un verdadero mousse de chocolate. Y el olor es impresionante, muy rico. Y el olor es impresionante, muy rico. Y el olor es impresionante, muy rico. Y el olor es impresionante. Acá les muestro más de cerca cómo es la cremosidad que tiene esta mezcla. Y el olor es impresionante. Manny, castañas de cajú, nueces, lo que ustedes deseen. Yo utilicé un molde de silicona y acá estoy arreglando la mezcla para que llegue a todos los lugares de este molde. También decidí adornar esta mezcla con algunas almendras. Manny, castañas de cajú, nueces, lo que ustedes deseen. Y ya está preparando esta preparación. Luego se lleva a horno precalentado por alrededor de 25 minutos a 180 grados. Recuerden que cada horno es un mundo, así que vayan revisándolo. Este brownie se ha transformado en mi desayuno por estos días. Como ustedes pueden apreciar, queda húmedo por dentro. Es una textura exquisita, muy muy rico. Se los recomiendo al 100%. Si ustedes desean, pueden compartir esta receta. Recuerden que es una receta saludable. Nos vemos. Hasta una pronta receta. Chao. Chao. Chao.